Esto es PromPerú en un minuto. Para potenciar las inversiones extranjeras, PromPerú suscribió un convenio con la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. También firmó una alianza estratégica con Aeroméxico para medir turistas de ese país. Más de 100 millones de soles en expectativa de ventas a Latinoamérica y Estados Unidos fue el resultado de la Rueda Internacional de Negocios Retail realizada en el marco de la Feria Expoalimentaria. Durante la edición regional del Seminario Miércoles del Exportador en Trujillo, más de 300 asistentes se capacitaron en procesos operativos para exportar alimentos y calzado. Exportadores peruanos aprendieron sobre logística para comercio con Estados Unidos durante el Seminario Ports and Trade realizado por PromPerú. Diversos emprendimientos turísticos recibieron un reconocimiento en el Circuito Mágico del Agua por el Día Mundial del Turismo. Hubo presentaciones artísticas y proyección de imágenes en las fuentes de agua. Esto fue PromPerú en un minuto. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!